Hola a todos, mi nombre es Jonete y estamos acá en LOL En este caso, he decidido grabar esta partida Porque... me toca... Uno de mis mejores counter Miren, estoy contra Syndra Aunque trolearon top, no hay jungla Pero vamos a ver que sale y... Bueno, está, está bueno ¿Cerraron la puerta, Maribel? ¿Cerraron la puerta de mi pieza? ¿Empujalo nomás? Bienvenido a la grieta del invocador Ya, agarra la puerta 42, hay algo muy particular Vamos a ver que sale Que sale, que sale Que sale Que sale Estaba por ver que onda Cuantas partidas tiene esta niña Ehm... Uy, es un rank Bueno... Estoy usando... Bueno... Ah, si, su jungla Perfecto No me había dado cuenta que había cambiado los poderes El Lee Mira El Lee está AFK Se han generado súbditos Coincido Si, de verdad El K6 ganó top Pero bueno Ahora el Lee no está Mira, que hijo de mil Aparte que trolea Se va de la partida Maravillosamente Estoy probando maestría Así que esperamos Que salga bien Lo que... Estoy probando Ah, no Me puse el carnicero Para poder formar un poquito mejor Pero... He perdido un niño Está mal, está mal Aparte Aparte me... Me he puesto un puntito en lo... Ahí volvió a ir Un puntito en lo que es... Ganancia de oro Para ver que onda Antes lo tenía para... Para que era? Para que era? Enfriamiento No me acuerdo Bueno, estoy usando runa de utilidad Va, maestría de utilidad Estoy perdiendo miño en eso No me gusta Ah, el dulce olor de la ciencia Wow, como me pega Está bueno, está bueno Ah, también Me puse para... Cada vez que farmé Me ganaba un poquito más de vida Y bueno, esas cositas Súper simples Que juegan Para mí son simples Y son para otras, no? Ah, no tengo la W Ah, también puse un poquito más De reducción de enfriamiento Pero el tema esto De que tengo que estar acá Tirando una habilidad Digo Último golpe Uh, he llegado Entonces, bueno Igual en mi perfil van a ver Que están las cosas Ya está, nada más Tengo que ver Calcular Acá tira la bolita Acá... No, me va a romper una Un así o así me puede romper Pero no puedo romperme dos Está todo más que bien Oh! Olé! Mirá, me corrió la torreta Eso es lo que no me gusta de Syndra Estoy gastando mucha mana Y no estoy viendo la regeneración, no? Me voy a hacer Me voy a hacer Esto me voy a hacer Por el momento creo que no voy a necesitar Oh Rengar va a tener que subir top Pobrecito Pero por lo menos dejame Lo que sería De Blue Aquí somos felices No hay que ir Me ha muerto Me ha muerto nadie todavía ¿Con qué perdió tanta vida? Yo no le pegué O por lo menos yo no vi eso A ver, vamos a seguir cerrando esto Vamos a ver qué pasa Uh, ahora viene el Rengal por acá Listo, ya tengo para tres torretos Perfecto Yo soy kamikaze, Heimer el cabezón No pudiste, igual quedaste con la mega pera No sé que será la mega pera, pero... Me da vida, seguro Se va, el Rengal se ve fuerte El Rengal de energía, ¿no? Yo no entiendo mucho como es Dale Ah, necesito más reducción de enfriamiento Oh, me está dando como quiere Ah, muero Ah, Timo, si son dos ellos Ah, Timo está abajo Un poco Bueno, así van las cosas Dale Esta rata no me deja moverme No, qué mal que tiró eso Me tira la ulti... Tengo que cambiar las teclas Tengo que cambiar las teclas, ¿no? Mirá, no pude farmear eso ¿Dónde está mi carnicero? Creo que es para el último golpe ¿O cómo es la onda? No sé, yo me puse un montón de cosas No sé, estoy probando A ver qué pasa Sí, sí, rápido Tengo pendiente trabajo importante Es al pequeño que en el de acá Ah, ¿uno solo? Ah, ¿uno solo? Tiene igual Tiene igual Sí, justo desapareció el otro A ver, necesito esto ¿Este qué me da? 60 poderes vidas Resistencia mágica Reducción de enfriamento Reducción... Pará, pará Leí algo mal ¿Qué me da? Regeneración de mana Eso necesito Y el otro A ver, le damos Este me da Reducción de enfriamento Y regeneración de mana 10 de regeneración de mana cada vez Y este tiene Reducción de enfriamento Y tiene resistencia mágica Sí Ah, tuerca Ah, tuerca OP Me has fallado Para vivir una vida Color de rosa Necesito de ti Muy bien, Timotino ¡Noooo! Ya murió Che, y la mía de bot Asesinato doble Asesinato doble Y seguimos de pie Ha muerto un niño No sé qué pasó No sé qué pasó Pero bueno Está bueno que se te pone esa marquita Cuando Rengar te da por saltar Te avisa Está bueno No sé, por lo menos me avisa mucho Me inclino ante vos, Liz Qué desgraciado No entienden Están peleando Qué sé yo Gracias por el blue, Rengar Gracias por el blue A ver En bot En bot Tan jodidamente Está rompiendo mis tarjetas con sus bolitas Ah, me está sacando toda la vida Pero ella gasta muchísima mana No entiendo Quizás no tiene maestrías Me he dado cuenta que sirven de mucho Las maestrías en este jueguito Algo que todavía no sé usar En la nueva cosa que le pusieron a Gamer Que es para redirigir los tiros Así que estoy medio jodido ¿Por qué se me traba así, boludo? Es como un lagazo A veces me pasa, otra vez no No sé qué onda Rengar está en bot Perfecto Ah, yo me acuerdo Lo primero que sabía subir Al cabezón este Era la tuerquita Porque yo decía, bueno, me gankea Pum, lo de un nuevo Le saco toda la vida Y le mando la torreta encima Y ya está Ah, se afó Sigamos acá Es que Rengar es re complicado No sé, a mí no me gusta Yo por un con dulceo Me la pasé feriando Porque tenían toda la bronca Corre, corre, corre Ah, me preocupo Yo creo que me tendría que ir a base Matalo, matalo Bueno, matalo también ese Ah, casi Ah, mirá todo el rango que tiene Me hago esto Esto Y esto Ponete un guard Quiero ir a bot Bueno, es igual Uy, no No, mi hijo Mira Ah Vale Por Ah 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 Tira la torreta, capo. No, malísimo. Tira la torreta, capo. ¿Quién me mató? Timo. ¿Qué Timo rata? Tengo que hacer resistencia mágica. Pero tira la torreta. Está un golpe. Un básico tiene la torreta. Un básico está la torre. De regreso a la mesa de diseño. Media pila, media pila. Mirá. Mátalo, mátalo. Tuyo, tuyo. Buena. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hay suficientes variables. Me encantan los enigmas. Excedido. Es que también tiene... Ah, no. Funciona según lo previsto. Ya necesito traer un prototipo. Vamos a ver qué pasa. Eso te va re lejos Te va re lejos Pata en el foto, cacaroto Todas las cosas, estoy re mal te iba apuntando Así que esta no está tan buena Uy toda la vida Para, voy a poner una cosita por acá No, había tirado el Sony Pensaba que podía ponerla Error mio Bueno, vamos con esto Y esto Me faltan 600 de oro No, cuanto me falta Y esta Y esta, gracias Bueno, así es la vida del pobre Por si las moscas Yo creo que si me voy riendo más Ah, muero No, ya estaba, eso moría seguro Bueno, vamos Sigamos con esto, ahora vamos con esto Un básico Creo que me robaron todos los buff Ah no, arriba los perdí Me mató el Rengar, mi querido Rengar Losito, el gato Un paso más cerca Un paso más cerca, una mejor comprensión Un paso más cerca, una mejor comprensión Va Puede estar insultando del otro lado ¿Quién va a 0-4 de ellos? Ah, la vi Podría ayudarte a hacerlo mejor Podría ayudarte a hacerlo mejor Atrás, estoy a punto de hacer ciencia Malísimo, donde tiré esa tuerca Ha muerto un enemigo Chau tejón Buena Lee, perfecto Trollando, trolleando, pero está haciendo bien No tengo tele, así que no jodan No tengo tele, así que no jodan ¿Qué denominador tampoco pasó? Mmm, tan pequeño que en el día de hoy ¡Hup! 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 Creo que me vienen todos No escondamos ¡Vamos a ser la gran Willyrex! ¡Oh camper camper! ¡Pam rapapam! ¡Ah! ¿Esta también está ahí afuera? No, listo Estamos todos adentro A ver, ¿cómo sería F4, F5, F6, F7? Ahí está No le falta mucho Me vio, ¿no? ¡Joder! 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 Oh, como que vienen todos, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahhh! No podías devolver esta torre. Bueno, que vamos a hacer la vida del pobre. Ya, mirá todo el oro que me falta. Me falta 840. 500. ¡Vamos! Ellos nos van ganando en kill. En torres vamos ganando nosotros. Si me ayudarían creo que me iría mejor. Ahí la pongamos. Karma y ADC vengan a mi parte. ¿Ves? ¡Ahhh! Esta me sigue por todos lados. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Me tiene bronca. Buena, buena. ¡Dale! ¿Por qué está tan atrás? Nunca flaquear. Has matado a un enemigo. Pero la vi me mató también, ¿no? No, fue el Varus. Su ADC sí que acompáñalo, pero el nuestro está medio izquierdo. ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Uhh! ¡Ringas! ¡Uhh! ¡Se acabó! ¡Sí, sí! ¡Rápido! Tengo pendiente trabajo importante. El tejón va a acabar el trabajo. Mira cómo van poniendo los hongos. Yo quiero probar eso. Si yo pongo una torreta sobre un hongo, ¿le afecta al...? ¡Bumba! A ver... ¿Qué se está haciendo del Timotejón? ¡Se acabó! ¿Cómo corre la Rata Cusca esta? Mirá... No, no llego ni a palo. Eso le pasa con el compra botas. He aplicado la fórmula del Expo. Concentración. Ah, pero nada por el medio, pues. Te puedo matar. ¡No! ¡Qué chueco que tiene eso! ¡No! Ah, pero este tipo es tonto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El poder de Heimer Dongo! Me estoy tanqueando la torre, hijo de mí. Orden, entropía. Es un ciclo sin fin. Pensaba que moría. No estás diseñado para esto. Concentración. Vamos a ver si puedo tirar este inhibidor. Vamos a ver si puedo tirar este inhibidor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo peguen al nivel! ¡Regale a esto, chabón! Ahí está, listo. Creo que ya está bien, ¿no? Me hago el Rompedor de Cocos o me hago esta que me da reducción de enfriamiento. Pero... Ah, sí está bien, pero... Hagamos el Rompedor de Cocos. Vendamos esto. Pongo un poquito de reducción de enfriamiento. ¡Listo! Hasta la ganaron, creo. ¿Qué hago? ¿Me suicido? Ha muerto un aliado. A ver, ¿dónde hay un Ward? Ese le queda un poquito de vida. Varus, avanza. Se va. Andate, Varus. ¿Vos sabés, Varus? Andate. Sí. Ahí se va Sindra. Se van, se van. Ah, no me dejan hacer Backdoor. Bueno, yo voy. Va, se rindieron. Listo, nos vemos. Mi nombre es Jonathan, soy de portugués. Y esto fue Jugando contra Sindra. Chau, chau.